El diputado Juan Martín Espinoza, de Movimiento Ciudadano, propuso sancionar a las personas que abandonen adultos mayores con penas de un mes a cinco años de prisión y de 180 a 360 unidades de medida de actualización. El legislador presentó una iniciativa en ese sentido al considerar necesario modificar el Código Penal Federal, lo cual repercutirá en el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. Recordó que los adultos mayores en esa etapa de su existencia, requieren de atención y cuidados especiales de los que muchas veces carecen, y por el contrario se conviertan en víctimas de abuso dentro de su propia familia o en los centros especiales para su cuidado. De acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 15% de los adultos mayores de 60 años sufre alguna forma de maltrato, entre ellos golpes y situaciones que les causan depresión o abandono, señaló el diputado. Indicó que México está entre esos países analizados por la OMS, en donde se encontró que existen varios tipos de maltrato hacia los adultos mayores por parte de sus familiares, como hijos, nietos, hermanos y amigos o vecinos. Argumentó que, a consecuencia del maltrato que sufre este sector de la población, padecen diversas consecuencias como lesiones físicas, moretones, fracturas, que pueden tener consecuencias como provocar discapacidades, daños psicológicos, depresión, ansiedad, incluso la muerte, por lo que resulta vital protegerlos y sancionar a toda persona que los abandone. En el estado de Hidalgo, durante los primeros meses del año, surgió la propuesta para reformar el Código Penal para castigar con cárcel a quien dejara en abandono a adultos mayores y también contemplaba que estas personas no recibieran herencia de parte de los ancianos. La ley para la familia, vigente en el estado de Hidalgo, contempla que la obligación de dar alimentos deriva del parentesco y quien los brindó, debe recibirlos, destacó Areli Maya Monsalvo, diputada local del Partido de Acción Nacional, PAN, quien presentó la iniciativa. En la mayoría de los casos, los hijos se alejan y desentienden de sus padres cuando estos tienen enfermedades complejas o crónico-degenerativas.